¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Santos de Meg Plays, al noveno capítulo, creo que de estas miniseries, se podría decir miniserie, o no sé, como la quieran llamar, serie de Minecraft, y pues bueno, este, por fin, bueno, en el paso del video les iré diciendo lo que voy haciendo en este canal, aparte de la serie de Minecraft, pues es que, ya voy a morir, voy a morir de hambre, ah bueno, no podía subir video porque estaba en la escuela, pero adivinen que, ya hay vacaciones, y que pasa cuando hay vacaciones, es que estaría subiendo video muy, muy, muy seguido, bueno, no tan seguido como creen, pero, lo que pueda, y bueno, pues para mi, este, voy a ver que puedo hacer, a ver, no sé ni qué hacer, bueno, en el capítulo de hoy vamos a hacer lo que vendría siendo, con, este, ir, a nuestra casa, dale un poco de manita a nuestra casa, ya que está muy fea, ya que está aquí nuestro, de esta cosa, no sé cómo lo quito, a ver, oh, ya vi cómo, y cómo hago el pan, trigo, no sé usar esta cosa, bueno, no sé cómo se crafta el pan, y bueno, el chiste que, lo más inteligente sería matarme, y, luego, pues, ya empezar a, a hacer las cosas, porque miren, ya nada más tengo medio corazón, y me estoy muriendo de hambre, vamos a holgarnos aquí a nuestro elevador, y, pues bueno, no olvides suscribirte, darle a like, y bueno, veremos a ver que, no quiero hacer los capítulos tan largos, ya que algunos no los entretienen, o no les gustan, y, bueno, bueno, veremos a ver que hacemos el capítulo de hoy, no durará tanto, por lo máximo media hora, pero, mis capítulos duran 40 minutos, y a muchos no les gustan, adiós, morí, 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 como se diga, ahora, vamos por mis cosas, y nos vamos a ir a construir, no olviden que esta serie es simplemente de un noob, o sea, voy a aprender a jugar Minecraft, voy aprendiendo a jugar Minecraft, todavía no soy un profesional jugando Minecraft, por lo que trata esta serie, aprender a jugar Minecraft, ¡Ah, ah, hijo de la! ¡Ah! ¡Pinche Creeper! ¡Ah! ¡No! ¡No manches, pinche Creeper! Bueno, algo similar me pasó el capítulo pasado, pues, el capítulo pasado murió alguien muy querido de nuestra serie, una persona que siempre nos estaba ahí para ayudarnos, cuando me sentía solo, iba con él, y, pues, sí, murió mi caballo, vino un caballo solamente de acompañante en esta serie, y, pues, falleció, lo mató a un pinche Creeper, ¿por qué, Creeper? ¿por qué? Me dejó, a ver, ya, ya me acordé que iba a hacer hoy, ¡Ugh! ¡Ay, notatores, notatores! Y iba ahí a una isla nueva, sube el elevador, sube el elevador, A la neta esto me quedó chingón Me quedó padre, me quedó padre Pero creo que Esta casa no tiene una puerta Una entrada, bueno, voy a hacer una entrada aquí Pero necesito hacer puertas Vamos a hacer más puercas, puertas Puercas, puertas Puertas para puerca A ver, ¿cómo se hacía? Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Así, así Haré dos Ponte Listo, tengo dos puertas Vamos a hacer A ver, ¿dónde está mi hacha? No tiene un hacha Así que aquí está A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, perfecto, perfecto Perfecto Genial Bueno, ¿qué le parece? Vamos a hacer esa isla La isla de agua Quiero quitar esta cosa Porque luego por aquí Salen monstruos y zombies Vamos a quitar esta cosa Para que no se vada el camino Y bueno, espero que les guste esta serie Voy a tratar de hacer los capítulos más interesantes O sea, hacer más cosas en un capítulo No, que como otra vez me la paso minando O hablando No sé No sé ni qué hago Bueno, bueno Ahí vamos Hay un pato A ver Tengo miedo Hola Hay sus pinches ojos No, no Casi lo mato Casi lo mato Bueno, vamos a Hacer nuestro camino para allá Llegaremos hasta allá Lo haré Bueno, a ver Por aquí Yo digo que empezaré el camino de aquí A ver Es que no sé A ver, a ver, a ver Debo que calcularle De una manera A que no A que no me A que no me caiga Yo digo que esta sería la altura Creo que esta sería la altura Bueno, vamos a hacer No la vayas a Oiga No vayas a un idotez, Carlos Carlos, por favor Concéntrate Concéntrate Esta madre no oprime Ya Concéntrate Muy bien, chicos Muy bien Aquí vamos a conquistar una nueva isla de agua Y esta madre está haciendo de noche Y me caga que se haga de noche Porque salen monstruos, bichos Y como ustedes los llamen Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Ya llegamos Ya llegamos Llegamos a una de la isla Wow, genial Genial Y ahora como entro Que hago aquí Llego aquí Bueno, perfecto Hemos llegado a una nueva isla Ahora lo que haré Va a ser Acabar Este Perdón si grito Pero es que siento que me voy a caer Ay, jodela Siento que me voy a caer Bueno, vamos a A mejor iluminar A ver A ver Mis velitas Esto es un palo Ahí está Wow, se ve perfecto Está padrísimo esto Wow, miren Estas islas Cada vez que nos van quedando Más cerca Así que Pues bueno Esta serie Así como les decía Estamos de vacaciones Y pues yo digo A ver Lo que haré en vacaciones Tal vez muchos de ustedes No, me cago en todo Me cago en todo No Vienen zombies No, no, no No, no Ah, ah 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 No 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 Me cago en la manche A la madre Bueno No 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 te lagues No te lagues No te lagues Esta madre No Ah No Mis puertas Digo Mis puertas Ah 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 Oigan Ahora que me di cuenta Mi casa no está protegida Ah Ah Ay Mi cama Ah Ah ¿Para qué quiero mi cama? ¿Para qué quiero mi cama? O sea Ahora que me acuerdo Yo tengo mi cama Duérmete Duérmete Uy ¿Qué onda con esto? ¿Por qué siempre duermo así? Bueno No Perfecto Vamos Por mis cosas Que no Las quiero perder Mis pocas cosas que tengo Pinches zombies Hijo Me cagan Me cagan Váyanse de aquí ¿Qué quieren? Váyanse Váyanse de aquí Váyanse de aquí Ay mis cosas Uy Uy Perfecto 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 ¿Tengo todo? ¿Tengo todo? Pregunto ¿Tengo todo? No Pinche violada que me dieron los zombies Brutal, eh Ay, que tengo mis cosas Pero vamos a seguir acabando nuestro pinche puente Que me dio mi violada Mi violada del día Ah, pinche pato, quítate A ver Ay, no tengo mi pico Vamos Vamos lento, vamos lento, vamos lento Mira, hay un pinche creeper ahí Y me va a violar Y ahí hay dos creeper Allá No sé si los ven, pero ahí hay dos creeper Ay, jodela Ah 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 Bueno A ver Yo pensaba ¿Cómo, cómo coño voy a hacer ahí para entrar? Voy a hacer aquí por especie Por aquí al lado ¿Qué es eso que está ahí? Creo que hay algo ahí adentro A ver Es que si lo hago aquí Creo que me voy a caer A ver A ver Le digo así Tú puedes, Carlos Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes Oh, mira un cofre 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 Flota Flota, Carlos Flota Nada 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 Perfecto Bueno, para no hacer un idiotez Voy a poner aquí Hijo A la máquina Mira, aquí tengo mi pico Bueno, perfecto Luego lo que tengo Aquí tengo mi pico No pensé que se veía A ir ¿Por qué hago esto? Ah, creo que ya sé Es que mi mouse que tengo Hay un botón que da doble clic Y creo que se lo oprimo Y pues doy doble clic Y hago que ponga doble cosas ¿Y si mejor vivo con una vaca? Vámonos, vámonos, vámonos No, ya morí Ya morí 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 Ah, la Carlos ¿Por qué? ¿Por qué siempre mueres? Bueno Creo que llevamos 10 minutos de video Creo A ver, puto arquero Ven para acá, hijo de la verga Ven para acá Niaaa Chau, chau, chau ¿Por qué no le pego? ¿Por qué no le pego? Pégale No, no Ah Ok Me supone que ya voy en el capítulo 9 de esta serie Y no he aprendido a jugar bien Ah, es que tengo que tengo un arma En serio No puede ser Nunca he estado bien armado así Debo que Empezar a jugar ya mejor Esquíbalas Esquíbalas Quémate Muérete 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, a ver A ver Hazme algo Hazme algo Hazme algo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Hijo de la Pinche arquero Bueno No sé si estoy gritando mucho Bueno Siento que a la vez que grito Pues me paso de micrófono Para lo que tiene Y pues Tal vez se distorsiona un poco el sonido Así que debo que Uy, lo maté con un golpe Bueno, es porque ya le había bajado vida Aquí está mi casco ¿Tenía más cosas? A ver Yo no me quedan más cosas Es por eso que quiero quitarse estos árboles ¿Es una hueva? ¿Qué es esta pinche tabla? A ver Bueno Acabaremos nuestro minipuente Y ahí yo tenía piedra Ah, miren Aquí tengo más cosas Y mi piedra Bueno, dijiste que ya conquistamos una edad nueva Vamos por más cosas Sube Sube ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Va! ¡Súbete! Bueno Ah, sí, les decía ¿Qué es eso que se oye? En serio me gusta cuando se escucha esa cosa Porque cuando yo Es que miren Es el sonido que a veces se oye en el juego No sé Si es como un zumbido o algo Pero es que como estoy en mi cuarto Grabando yo solo No es nadie en mi cuarto Y esa madre se escucha Y me entra un pinche miedo Y por eso no me gusta oír eso Porque me da miedo jugar Y no quiero Que se me caigo No me quiero tener miedo a jugar Minecraft O sea, no manchen ¿Quién tiene miedo a jugar Minecraft? A ver ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer un pico Con estos palos Cuatro palos Ah, un pico era así Y por lo que te de ahí Ah, que así no era Ah, que idiota Que idiota Que idiota Se estoy diciendo Así era un pico Vamos por piedra Ah, como decía Me acuerdo Me quiero acabar esta cosa En serio Quiero acabarme toda esta 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 ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo se llama? Esta isla de piedra Me la quiero acabar En serio Me la quiero terminar Tomar toda esta piedra Y guardarla Y decorar mi casa Esa Toda esta piedra Y la quiero A ver, por aquí Debo salir a mi Mi cuevita Que aquí tengo la cuevita Miren, la cuevita que está acá ¡Ay, un creeper! ¡Ah! 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 ¡Vete! 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 ¡Ah! 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 ¡No! Ya hicimos algo el capítulo de hoy Casi avanzamos ¡Ah! Con eso es suficiente Y no soy tan tonto ¡Ay! ¡Qué onda! Bueno, este casco de que? Casco de cota de malla Protección contra proyectiles Ok Lo voy a guardar Porque estoy muy tonto Y lo voy a perder Vámonos Vámonos A mi casa Vámonos Miren ¿Qué es eso? Otra vez esta cosa Siempre aparece ahí Y me dijeron que no hace daño ¡Ay! ¡No se hace daño! ¡Ah! 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 Alguien me engañó Y me dijo que si Que si no le pegaba No me hacía nada Bueno Yo creo que voy a Tapar esta madre A ver Tengo que poner algo ahí ¡Ah! Genial Perfecto Listo Está haciendo de noche Por lo que creo que Voy a tener que dormir Llego no Ya creo que estoy un poco Más seguro Aquí en mi casita Y creo que la iré Más grande Vamos a dormir ¡Dorme! ¡Wii! ¡Ah! La máquina A ver Carlos antes hago Carlos antes fue asesinado Por un sonido Esqueleto Esqueleto He muerto cinco veces En el capítulo de hoy ¿Por qué? Porque soy yo Y yo muero seguido A ver A ver Vamos a ver ¿Qué hago? Tienes que hacer A ver Vamos Es que miren Ya hemos llegado ¡Ah! Voy a hacer lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Voy a llegar ¡Ah! Miren Ahí hay un Hay un ¡Ah! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Mis cosas! ¡Ah! ¡Mira la endorcha! ¡Ah! ¡Mi puta canción! ¿Por qué siempre las canciones de Minecraft Llegan en el momento Que menos indicado? O sea Un pico Un pico Un pico Un pico ¡No! Tengo un pinche Bueno Tengo aquí ¿Qué tengo? Otro palitos Bueno Perfecto En serio En serio ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay No puede ser Mis cosas Bueno Ni modo Lo bueno que guardé mi casco Lo bueno ¿Vieron? ¿Vieron? Bueno Yo digo que Lo bueno que aquí tenemos nuestros árboles también Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Por ahí Más cosas malas que buenas aquí A ver pinche árbol A ver ven Te voy a matar Muerte Este árbol completo No sé cuánto tiempo llevo grabando A ver voy a ver 37, 47 Creo que llevo como 20 minutos A ver Vamos a quitar esta cosa para poner más árboles A ver quítate 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 Voy a poner esto aquí Este aquí Este aquí Y vamos a la mina Tengo mala suerte Tengo mala suerte Bueno En el capítulo de hoy Lo que hemos hecho Es que ya Hicimos nuestra Nuestra llegada a una isla nueva Y yo soy un gran avance Aunque no lo crean Para mí es un gran avance Ya que No quiero quedarme muy atrás En cada capítulo En el capítulo Cada capítulo Debo que hacer algo nuevo Y bueno Ah ¿Para qué lo tiras? ¿Para qué lo tiras? Yo no había hecho un pico Yo había hecho un pico Yo había hecho un pico ¿Dónde está mi pico? Aquí está A ver pico Ven para acá Por madera Por piedra Esta cosa Uno Dos Tres Perfecto Perfecto Para un pico Ah Por cierto Por cierto Bueno Como verán Casi No soy No soy un youtuber Profesional Se podría decir No, la verdad no Apenas estoy iniciando Esto de youtube Ah, me estoy atorando Tengo que poner velas Bueno Ah, sí Como les decía Y bueno Tal vez este video Les esté subiendo ahorita Hoy sábado No sé Hoy es sábado Creo que hoy es sábado Es que pues bueno Un día edito mi video Un día grabo videos Otro día edito Y luego hay un día que lo subo Y no sé que ya esté subiendo este video Tal vez sea sábado O domingo Pero bueno Yo digo que para no más tardar Este Entre semana Sacaré una nueva sección Una nueva sección En el canal Que pues ya ven un poco de los videoblogs Ya ves que no tengo ningún videoblogs Más que puro video de agradecimiento del canal Y cosas que tienen que ver con el canal Pero bueno Iré sacando más cosas nuevas para el canal Quería meter una sección de conociendo lugares O sea Yo vivo aquí en Tuxpan Y pues sacaré un video sobre Tuxpan Miré en la calle A ver que cosas Que ni conozco de mi propia ciudad No sé Un poco de aventuras En la ciudad Y es lo que tenía planeado hacer Y también pensaba meter bromas Bromas Este En la calle Y bueno Haciendo más cosas para este canal Hacerlo más Más Que sea más Para más la comunidad Para más Más social Y bueno Sería una buena idea Y bueno Es lo que tenía planeado para el canal Y espero que ustedes me apoyen Con sus likes y comentarios Ya casi nadie Comenta Comentenme Que quieren ver en este canal Que quieren Que sección quiere que haga en este canal Con confianza Díganme en serio Nunca me dice nada Y bueno Ya sería parte de su apoyo Y para mí Sería una gran ayuda Y ahora vamos a ver Si no me matan otra vez Vamos a ver Que 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 pinche suerte tengo 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 ¿Y este También este piso de sacate Todo feo? O sea ¿Quién tiene piso de sacate? Vamos Vamos A morir Otra vez Porque yo No sé jugar Y me voy a dar la madre ahorita Ah no Aquí fue donde me caí Hace un momento Y donde no me volverá a caer Uajajaja Bueno Ay Vamos a llegar A la nueva isla Oigo un zombie Oigo un zombie Oigo un zombie Oigo un pinche zombie ¿Qué es un zombie aquí? Bueno Vamos a Hacer esto un poco más Vamos Vamos a agacharnos Y trata de ser Ninguno idiota Vamos 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 ¡Cállate! Vamos Vamos Ya mero Ya mero Ya mero Ya mero Y creo que ya me pasé Ya mero Y creo que ya Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin otra isla Hemos ¡Aaah! Hemos Hoy ¿Cómo se llama? Conquistado otra isla Aquí 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 Y listo Vamos a quitar estos árboles Que me estorban Vamos Vamos a iniciar Aquí de nuevo Otra casita Vamos a hacer Una mesa de crafteo Y creo que ya voy a acabar Este capítulo Ahorita en un momento Lo vamos a acabar Es que la verdad Se me va el tiempo Muy 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 Veloz No me doy cuenta Cuando me Estoy jugando Y siento que no he jugado tanto Y ya se me va a acabar el tiempo Solamente va a ser una cosa sencilla Y ya se acaba Ey ¿Me hice de crafteo? Ay así no era Era así Estoy idiota Ya ni sé ni qué hago Así era en esa de crafteo Y la voy a poner Hola aldeano Vamos a ver Que me vas a dar tú ahorita ¿Qué me darás hoy? Vamos A ver Aquí tengo piedra Lo bueno Lo único bueno Un pico no Un pico ya tengo Sería hacer Este Una pala Ajá Y un hacha La hacha Era así Perfecto Perfecto Y adorale Volsa Bueno, creo que no se puede tomar que estar talando porque adivinen que, que se ve de noche y la de noche, pues se ve lo que pasa, juego en mar, juego pésimo y mi vida muy violada de la noche, yo no quiero evitar que me violen. Habiendo, o ando lastimado desde la última violada que me dio ese pinche esqueleto y también el Chorny y también el Creeper y... ¡Parte de mi mundo! ¡El Chorny y el Chorny y el Chorny y el Chorny y el Chorny. ¡Métete! ¡No! ¡No se me caigo! A dormir porque mañana es un nuevo día. Ya aprendí a jugar Minecraft y a comenzar a jugar, El primer al respecto ya está jugando en serio, .. ..este fueron loro , pero el primer al respecto ya fue sabe%. Mira, internamente sufriró , el hielo adornado, el hielo de los hielos de los hielos. En la pala que hemos pasado mucho al hecho, en tu pie. esta laggeando mucho esta laggeando si se metemos a cavar ahhh ahhh no he visto no he visto matalo 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 ven 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 muerete 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 ahhh mis cosas no puede ser al principio es un lugar bien bien animado si se dan cuenta al principio del juego estoy bien animado y y ya casi veniendo los videos estoy ahhh no se como que mi voz cambia como que ya no me da ganas de y me apagan esas cosas y por que voy se lo estoy haciendo no 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 es que es eso no no Pero no creo que tenemos otra mascota aquí Mira ahorita vamos a ver conmigo, espérate, tranquilo, tranquilo Vamos con esto No, 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 no responsibilities No, 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 no F Gabo Y bueno, lo que haremos va a ser, oh mira son buen de madera, el cofre con que, con que se hacía, a ver, no me acuerdo con que tipo de madera hacía, creo que era con esta, así era, coño así no era, así no era, era con esta, así era, perfecto con otro cofre, pero bueno antes que nada vamos a construir, y yo digo que esto ya va a ser todo por el capítulo de hoy, ajá, ay no te lagues, cállate, a ver toda de madera, no tiene más madera, toda, 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 es muchísima madera en serio, no hay nadie sabe cuando se va a ocupar, chiste que hay que tener, y no nos vamos a ir, a apurarnos, a apurarnos, apurarnos. ahora lo ha hecho y 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